El grupo se encarga de usted y yo les voy a dar la experiencia cuando llego a los alcohólicos, ¿no? Me suben cargando, les digo, 30 años, paralítico, loco, enfermo, principio del mal del Parkinson, todo dado, me daba el ataque y me caía y ellos me recogieron, me dieron té en la boca. Uno me agarró, me quemaron el hocico, ¿no? Usted estaba recaliente, ya la fuerza, ya la... ¡Tómate!